Música Estamos aquí en Chocopia, estamos con el inspector de obras justamente para verificar, ¿no? Ante el llamado de la población, pues que hay muchos desmontes, materiales en las calles y queremos ver, él ya, según nos ha informado, que está cumpliendo con este trabajo de dejar sus papeletas. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Buenos días, señor periodista. Buenos días, mi pueblo de Chocopano. Como usted ve, nosotros hacemos el trabajo correspondiente de imponer la papeleta a los señores de infractores que ponen sus desmontes, su material de construcción en la vía pública. Yo doy cumplimiento a esa labor de mi trabajo. Pero ya la tercera papeleta ya lo hace la área correspondiente legal. ¿Quiere decir que usted aplica, como dice, la primera, la segunda y la tercera papeleta? En caso de que estos señores, los moradores o los dueños de estos, del monte, de estos materiales agregados que tienen más de mucho tiempo en las calles, ¿ya pasaría al área legal? Exactamente, señor periodista. Esa es la... yo, mi trabajo lo realizo, sí. La primera papeleta, segunda y tercera ya corresponde. Yo voy a dar mi informe al señor, este, gerente de la obra, que es mi jefe, y el jefe de obra dará ya la de correspondiente legal para que la... ¿Cómo se llama? La multa correspondiente. Claro. Pero es lamentable, ¿no? Porque al final usted hace su trabajo, cumple con notificar, pero que lamentablemente muchos de los moradores no acatan esta disposición. Son, sí, pero son irresponsables. En verdad que acá la gente, esa irresponsabilidad que tienen de no cumplir con las papeletas que se les ponen, llegar a la municipalidad para que, a ver qué es lo que pueden hacer para que ellos traten de pagar su derecho por derechos de licencia de construcción que algunas personas no tienen. Claro. Ahora, amigo, también acá hay un tema. ¿De repente este morador solicitó, como dice, la licencia para poder hacer la construcción y tener el permiso de tener estos materiales en la vía pública? Sí, algunas personas, este, es por la campaña de techos propios, tienen así, pero ¿sabe qué, señor? Pero el señor Perdita sabe qué, lo que pasa es que estos señores ocupan toda la vía pública. El material de construcción, nadie dice que no construya, por lo menos el 50% que haga un... Dejar el espacio. Dejar el espacio para que pase el carro de la limpieza pública. Los mototaxi en casa de emergencia también es necesario que la vía pública, por lo menos el 50%, esté libre. Claro, cosa que no se cumple. Cosa que no se cumple exactamente, señor Perdita. Entonces, el día de hoy usted sigue visitando estas calles, visitando a los vecinos, notificando para que hagan cumplir y respetar más que todo y darle al libre tránsito, puede ser, a los peatones, como tengan los señores mototaxistas. Así es, señor Perdita. Gracias. 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 Gracias.